Música Bueno, nosotros vamos a hablar del trabajo desde casa. Cada vez es más creciente el número de personas que trabajan desde sus casas. Y hasta hace un tiempo habíamos escuchado que tenías que tener un horario, que tú debías tener la disciplina de que trabajaras en tu casa con el mismo horario que tú trabajas en un lugar externo. Sin embargo, me encontré con un artículo que me hizo romper un poco con toda esa información que yo tenía. Y dije, bueno, pues vamos a buscar quien nos hable con propiedad sobre este aspecto del trabajo, que definitivamente es algo que se está haciendo cada vez más presente. Porque hoy en día es mucha la gente que hace trabajo desde su casa, pero no solamente, bueno, tú lo concibes como en Estados Unidos. No, hay muchísima gente que está trabajando desde su casa aquí. Que no es lo mismo trabajar desde tu casa que ser tu propio empleador. Aunque sí pudiera ser que tú trabajes y que seas tu propio empleador desde tu casa. Pero no necesariamente trabajar desde casa es ser tu propio empleador. Vamos a darle la bienvenida a Kirsi Lorenzo, quien es coach conferencista. ¿Tú eres coach laboral, Kirsi? Yo trabajo con personas y empresas, ambas partes. Ok. ¿El negocio cambió? Completamente. Completamente. Definitivamente. Y nosotros hablamos de que ciertamente el mayor número de trabajadores que tiene la República Dominicana no está ni en el gobierno, ni en el sector privado, y sí están en el sector informal. Entonces, en ese sector informal hay gente que trabaja desde casa. Pero igualmente, en el sector privado hay gente que trabaja desde su casa. Mira, hay una línea de que aproximadamente un 15% del empleado formal dentro de ese sector privado está haciéndolo desde la casa. Es una tendencia que se da a nivel mundial y en que República Dominicana en los últimos cuatro años ha tenido mucha acogida. Ahora, ¿cuál es la situación? Hay un perfil. No todas las posiciones ni todas las empresas están entrando en esta modalidad. ¿Por qué? Porque los estilos administrativos impiden que por lo menos en 40 años República Dominicana no se mueva hasta esta modalidad. Hay mucha necesidad de control, hay mucha necesidad de seguir rutas, pautas, horarios. Y eso obviamente hace que esta flexibilidad que te da a trabajar desde la casa no sea una alternativa para muchas empresas. Pero sí se está moviendo. ¿Cuáles son las empresas que se están moviendo hacia esta modalidad? Los call center. ¿Desde tu casa? Desde tu casa, sí. Hay un 20%. ¿Tú te logueas en una computadora? Ellos te monitorean. Al tú loguearte ellos están controlando el tiempo que pasas conectado y tienes una obligación de unas horas diarias. Ok. Que estas horas diarias ya es negociable si tú la cumples en la mañana, si la cumples en la noche. Pero eso le da la flexibilidad a la mamá de hoy de poder dedicarle más tiempo a sus hijos. Porque esto es un trabajo que además de que tiene un perfil también, tiene una necesidad que cubre para cierto tipo de personas. ¿Cuáles son las personas más adecuadas para esto? Personas con problemas de minusvalía, que la movilidad les resulta muy incómoda. Madres que quieren dedicar cierto tiempo a sus hijos. Personas que ya pasaron cierta edad de empleomanía, pero que se sienten productivas y quieren seguir trabajando. Son los tres tipos de personas más ideales para este tipo de trabajo. Porque este es un tipo de trabajo part-time. Ok. Estamos hablando de personas con discapacidad motora. Motora. ¿Madres? Madres. ¿Y personas que están en la tercera edad o que han pasado de qué edad a tope? Desde los 45 años en adelante. Personas que se les ha hecho difícil volver a ser empleados, no porque no tengan un valor como profesional, sino porque las empresas se han puesto inaccesibles a este perfil de personas, se sienten más aceptadas en este tipo de trabajo. Y lo hacen desde la casa, inclusive trabajando para empresas en el extranjero. Y hay otra, y esta es otra modalidad. Conozco mucho, yo soy informática como primera carrera, y conozco muchos informáticos trabajando para empresas en el extranjero, programando y trabajando con páginas web, desde su casa para empresas en España, en Estados Unidos, entre otros países. Yo conozco arquitectos que hacen planos entre D y sus clientes son de fuera y se dedican a trabajar. Una pregunta, Kirsis, porque yo no había, me había percatado en el detalle que tú estás haciendo, y ciertamente para las empresas es mucho más económico, tienen que invertir menos en mobiliario, en infraestructura, es mucho más económico. Disculpe, me voy a ver en su casa. Te interrumpo un momento. ¿Tú haces ese trabajo sujeta a qué leyes? ¿A las leyes del país contra tanto o a las leyes del país donde tú ejerces el trabajo? Claro, depende. Si es para otro país, son las leyes de allá. Ok. Son las leyes de allá. Tu pregunta, Amber. Eso que decía, que es mucho más viable, porque tú vas a tener menos, o sea, hasta para el tránsito es más viable, hay menos gente en el medio, ¿sabes? Dios, claro. Es mucho más económico. Te interrumpo un momento, por favor. Te interrumpo un momento. Porque los gastos son más grandes. Hola, buenas. Buenas, Soyla. Ajá. Mira, yo trabajo en una empresa, en una multinacional, y esa modalidad de trabajar de la casa la tienen hace más de tres años, y por ejemplo, para mí, cuando estaba embarazada, cuando el niño está enfermo, incluso se trabaja más por la disciplina que te inculca y por las responsabilidades, porque las multinacionales te ponen una responsabilidad, no te están monitoreando si tú estás hablando por teléfono, si tú estás hablando, y eso te enseña a ti hasta personalmente una autodisciplina, porque tienes que cumplir. Eso sí, tienes que saber que el niño va a llorar, a veces tienes conferencias, pero eso es buenísimo, porque la misma empresa donde trabajo, personas que son minusválidas o que tienen una dificultad, porque nosotros todo queda cerca, pero hay países que los trabajos quedan a dos horas. Entonces, dos horas de ida, dos horas de llegada, tú estás perdiendo cuatro horas de tu tiempo. Y esa persona se lo proporciona a la empresa, y por ejemplo, en mi caso, en la empresa dominicana, o sea, está registrado aquí, yo cobro por aquí, pero yo la mayoría del tiempo, cuando hay tapones, cuando están diciendo que hay mucha crisis, yo me quedo en la casa, eso sí. Y trabajas desde la casa. Pero tú lo combinas, tú puedes ir a la oficina y te puedes quedar en casa. Sí, sí, tengo las dos opciones. Si quiero hacerlo totalmente de la casa, hay una política dentro de la empresa que yo tengo que llenar esos formularios, cumplir con eso, y depende de una conversación que tenga que hacer con mi supervisora. Pero también la supervisora sabe si yo puedo venir o no. Ella misma me dice, bueno, miren, no vamos a venir hoy, por ejemplo, cuando llueve, por un tema de seguridad, es mejor que nos vengan hoy. O sea, porque es que yo hago viniendo, perder una hora en el tránsito, aunque viva cerca, y lo mismo con los niños, sacar a los niños lloviendo, si no va a haber colegio, como lo, ¿sabes? Y eso es. Yo de verdad, a mí me evalúan, y de verdad yo, por un poquito más de dinero, no dejo mi trabajo. Muy bien. Por esa facilidad. Gracias, querida. Gracias. Ella habló de disciplina. Hablemos de la disciplina, porque lo que yo había escuchado hace mucho tiempo era que, bueno, tú, en el caso de emprendimiento, si tú estás emprendiendo, tú tienes que dedicarle ocho horas diario con tu patrón, con tu rutina, de tu comenzar. Bueno, ¿cuál es el horario de trabajo en una compañía? Nueve de la mañana, pues entonces tú tienes que trabajar todos los días desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Bueno, en el caso de... ¿Me da la respuesta de eso cuando regresemos de publicidad, por favor? A mis amigas les voy a presentar. Tengo un producto contra la infección vaginal, ideal para usar luego del periodo menstrual.